Una cosa rara en el cuerpo creo que se llama amor Usualmente no me gusta la gente que se mete en mis sueños por la noche Pero vos, sos una novela Te quiero llevar a casa y presentarte a mi mamá Tu piel se siente tan nueva Me gustan tus impulsos y me gustan tus ideas No sé de dónde saliste Este tiempo donde estuviste Me siento vivo cuando estás conmigo Dame un beso antes de partir Me levanto, miro al sol, te miro a vos Y si todos sintieran esto no habría más guerras ni dolor Solamente amor Vos y tu perfume me llenaron de color Estar con vos hasta que se haga tarde Hablo por los dos y digo que somos un par Enamorados Y no sé de dónde saliste Este tiempo donde estuviste Me siento vivo cuando estás conmigo Dame un beso antes de partir Te regalo todo lo que tengo y soy Quiero estar con vos ayer, mañana y hoy Tú, 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 tú Y es que no sé ¿De dónde saliste este tiempo? ¿Dónde estuviste? Me siento vivo cuando estás conmigo Dame un beso antes de partir Dame un beso antes